No lo vuelvo pa' atrás, voy a demostrarle al mundo lo que soy capaz Ya no soy maleante, ahora soy canante Quiero que le prestes atención a la letra de esta canción No daña tu mente y alivia el dolor de tu corazón Quiero que te llene de motivación Para que no cojas el camino de la drogadicción Nadie sabe lo que yo sufrí, en la calle viví Esta vida ha sido dura para mí Uno mismo escoge su propio destino Valorá tu vida y sigue por el buen camino Levántate aunque estés caído Sigue corriendo y no te des por vencido Ya no debo, ya no fumo ¿Por qué me hace malo a mí? Ya no debo, ya no fumo Jesucristo me cambió a mí Yo tomaba, fumaba, el vicio lentamente me consumía Estaba acabando con la vida mía Yo robaba en la calle, me amanecía Mientras mi madre sofría A mí no me importaba Cuando estaba preso, ella ahí estaba Una mis amigos me voy a visitar Cuando yo tenía dinero, ahí me iban a buscar Amigo no es el que te invita a tomar Amigo es el que te ayuda a cambiar En esta vida nadie se puede confiar Maldito es el hombre que confía en otro hombre A mí no es solo uno Se llama Jesucristo y lo digo por su nombre Amigo no te asombres Por lo que te voy a decir Uno mismo tiene que decidir Si quiere vivir o morir Ya no debo, ya no fumo Por qué le hace malo a mí Ya no bebo, ya no fumo El supristo me cambió a mí Este tranquillón es duro El chamatito de la cara Hey si, la nota de oro El duro del beat Caleta Music Corza Azul Oye, te lo que me da, me te vas atrás Así que vamos pegados Un saludo para toda la gente Le puedo abrir al mundo entero Aquí te saludo el pelado No, lo plato de oro Estamos activos Estamos activos en la carretera Activos como que se colectivos Y ya no come gusano Ya sabes, estamos activos No entiendes lo que te trata de decir Hay tráfico, hay tráfico Nosotros no tenemos límites en el tráfico Nosotros estamos en un auto Nosotros estamos en un avión Ya sabes Tenemos que tener un chance Vamos a pasar Sí, eh Ale, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo, déjalo Llévalo, déjalo Me siguen consumiendo, mami estoy extrañando, no lo puedo negar. Choddy. Oh. Oh. Yo me jodí con los míos y le agradezco a Dios porque ahora vivo como quería. En la Alacena ya tengo con ella, en el alaceno de la polio fría. Tengo una ruia amarrada en la cama, las piernas de la gana. Me acostumbré a los sapos y a la fama. Soy solitario por cuestiones mías. Escribo canciones en oro a millones. Si me voy de plantas son muy de oro. Me quieren por tanto de opción. Solo venía en droga de los callemones. Me puse de rato, me afirmo a la grone. ¡Esa es! ¡Que viva la lista 1! ¡Ahora! ¡Esa es! ¡Que viva la gente!